tengo una dotación de agua, ¿No? Una dotación de agua, ¿Ya? Eso para que lo tengan presente. Entonces, como nuestro lote tiene setenta y cinco metros cuadrados, cinco metros cuadrados de área, prácticamente le corresponde mil quinientos litros por día, ¿Ya? Por día. Después nos habíamos venido al artículo dos punto cuatro, que era almacenamiento y regulación, y nos mencionaba en un ítem E, que cuando es necesario una cisterna, esta no será menor de las tres cuartas partes de la dotación diaria, y cuando es necesario un tanque elevado, este no será menor de un tercio de la dotación diaria. Entonces, eso es lo que hemos calculado, la dotación, a partir, el volumen de la cisterna, a partir de esta dotación, nos está saliendo, pues, mil quinientos por tres cuartos, nos sale uno punto trece, y en base, esto simplemente es una, una regla de tres. Una expresión para calcular el volumen, considerando un metro de alto, ¿No? Y tenemos esta dimensión, normalmente la cisterna está en el orden de dos a uno, ¿No? Está. Cuando digo en el orden de dos a uno, por ejemplo, si esto tiene un metro, acá le colocamos, ¿No? Esto es una vista en planta, y acá ya tenemos una vista en pertenece, ¿No? Esta parte estamos diciendo que de altura tiene. Entonces, podríamos encontrar rápidamente las dimensiones, ¿No? Yo podré decirlo por acá. Siempre y cuando yo aplique esto, pues, ¿No? Acá sería uno punto trece, punto trece, punto trece, punto trece, cuadrada, punto trece, punto trece, punto trece, cerramos paréntesis, y a este le sumamos los anchos de los muros. Y tendríamos ahí casi un metro, y acá sería el de la misma forma, ¿No? De la misma forma. En esto solo. Es una forma, me dice el ingeniero que está normado, que es dos a uno, no, simplemente, esto lo va a diseñar el estructural. Puedo hacerlo de un metro, uno por uno, en realidad, sí, no, no estás, no estás impedido, simplemente es una relación con el tema del funcionamiento, pero tú vas a elegir, tú vas a elegir qué condición. Listo, si yo multiplico esos tres, me debería dar por lo menos la, el metro trece, ¿No? El metro trece. Ya está, continuamos, de la misma manera la, el tanque elevado, nos está saliendo pues de cincuenta metros cúbicos, un tercio de la dotación, y también tendríamos unas dimensiones, una función. Entonces, vamos a decir, acá ya lo que ve, no lo vamos a ver en estos momentos, ya, no lo vamos a ver en estos momentos porque no nos va a dar, no va a dar el tiempo, y nos está saliendo, a ver, nos está saliendo acá, la dimensión nos sale un metro, por metro ochenta, por dos metros, a ver, uno por dos, y acá por cero noventa. Pues si, acá va a salir cero ochenta, y acá va a ser uno ochenta. Ahí está, estas serían las dimensiones, ¿No? Estas serían las dimensiones. Vamos a hacerla entre D. Me ha salido acá un metro. Esto sería un metro ochenta. Y esta altura de acá, esta altura de acá, nos ha salido cero punto ochenta. Ya, pero esta es la altura del agua, o sea, el cero punto ochenta debería estar por acá. cero punto ochenta. Pero hay un espacio que está en la norma entre la máxima altura del agua y el techo, ¿Ya? Que por lo menos está en el orden de cuarenta y cinco, ¿Ya? Cuarenta y cinco centímetros. Entonces, yo tendría una cisterna de uno por un ochenta por un metro veinte. ¿Ya? Por un metro veinte. Esa sería la altura, la altura de mi cisterna. ¿Ya? La altura de mi cisterna. Ya está. Listo. Entonces, vamos a hacer acá la cisterna rápidamente y colocamos ahí, eh, esto es de un metro por un ochenta. Y vamos a dar un opción de cero quince. Y listo. Voy a copiar esto. Veamos. Voy a hacer una copia. Vamos a quitarle. Voy a volver a hacer bloque. Y listo, a ver, le pongo cualquier nombre. Y dice que ya existe. Ya. Voy a tener un punto de referencia. Simplemente lo corramo. Y lo volvemos a. Listo. Ya está. Eso quiere decir que nuestra cisterna debería estar. Lo vamos a colocar por acá. Comprisionalmente. Listo. Ya tenemos ahí nuestra cisterna. ¿Va a cambiar mi trazo? Sí. Definitivamente va a cambiar mi trazo. ¿Por qué? Porque esto ya no estaría acá. Vamos a ver que esto ya está este punto. Esto lo vamos a guardar. Vamos a abastecer primero. Entonces vamos a abastecer primero a la cisterna. Acá está nuestra cisterna. ¿No? Y acá necesitamos una bomba. Vamos a untar los planitos que hemos tenido en las sesiones anteriores. Para que nos ayude hoy. Ahora necesito impulsar. Impulsarlo hasta. Vamos a copiarnos esto. Vamos a copiar esta bomba. Y lo vamos a colocar de repente para aportarlo. Voy a buscar la mejor la mejor posición. Y vamos a partir de acá y lo vamos a subir. Vamos a subir por acá. Y por cierto que lo voy a voy a llevar el agua hasta el tanque pues hasta el tanque elevado. ¿No? Hasta el tanque elevado nosotros vamos a llevar el agua. Por acá. Y esto lo vamos a ir subiendo en cada uno de los pisos. ¿No? En cada uno. listo. Y ya estoy por acá. Y de acá nos falta un nivel más. Vamos a decir que hay un área techada. ¿No? Hay un área techada. Esa área techada para nosotros tenemos que explotarlo. Me falta un piso. Explotarlo. Eso es lo que nos da. Yo creo que eso lo voy a acomodar nada más. Acá esto ya no se vería. ¿Cómo se vería el contorno? esto tampoco vamos a decir vamos a decir que este es el techo vamos a decir vamos a decir que acá está el techo al margen de que esté bien dibujado no esté bien dibujado y ya está más o menos que no esté y vamos a suponer pues que yo estoy haciendo una cisterna cuadrada un tanque elevado dice que es de 80 por 1,30 pero vamos a multiplicar por esto, por esto me sale 1.04 voy a hacer 1 por 1 en todo caso 1 por 1 por 1 vamos a ponerlo por acá vamos a darle y lo vamos a colocar acá bueno acá está el cuarto lo ideal sería colocarlo de repente encima del servicio porque acá va a tener mucho ruido en realidad le dije que tengo los cuartos lo colocamos por acá y lo que hacemos es agrandar el techo listo ya tenemos ahí entonces esto también va a subir y vendríamos por acá recuerde que acá está subiendo por acá por el techo y subiríamos por acá listo ya tenemos ahí hasta ahí ya tenemos la tubería de la tubería de la tubería vamos a hacer vamos a ver así con esto vamos nosotros con esto ya simplemente vamos a verificar ahora las tuberías las tuberías voy a colocar esto por acá y recordar pues que esto era un metro por uno por dos uno por uno ochenta entonces vamos a tener acá este uno por uno ochenta pero también en perfil también en perfil esto para tenerlo presente nada más acá va a haber un elemento que se llama cárcamo es una pequeña longitud no lo vamos a no lo vamos a no le digo hay varias cosas hay varias cosas dentro de esta disciplina no es que vamos a ver todas en este curso no podríamos que tiene una este es una disciplina como cualquier otra que amerita muchas muchas condiciones mucho para hacer esto ya esto es el cárcamo ya tenemos listo vamos a a verificar si esto está bien si esto está bien qué condiciones yo debería tener tengo que modificar mi isometría definitivamente tendría que modificar mi isometría lo voy a modificar acá acá mismo por ejemplo mira yo llego hasta acá y de acá me voy de frente y de acá me voy de frente en 2.50 entonces yo voy a hacer por acá rápidamente y vengo por acá y digo 2.50 2.50 y ingreso ya está ahí ahí ya tengo mi sistema esto lo borramos esto lo borramos esto lo borramos y esto evidentemente tiene que ser hasta listo ahí estoy alimentando la cisterna de la cisterna voy a salir hasta este punto aproximadamente por acá voy a medir también dice 2.05 esta solamente esta línea es para referenciarme 2.05 y ahora sí la bomba va hacia el lado izquierdo hacia el muro y acá estamos y acá estamos en 1.95 1.95 1.95 ya está ahí voy a empezar a subir acá voy a empezar a subir e inicio 2.90 tiene cada piso ahí estoy en el segundo piso 2.90 el tercer piso 2.90 el cuarto nivel ¿no? 4.90 solamente le voy a poner un color diferente para tenerlo presente estoy subiendo hacia el tanque elevado ¿ya? estoy subiendo a ver estaba acá acá es 2.90 acá es otro 2.90 acá es otro 2.90 y acá también debe ser otro 2.90 acá para ir al techo de los ambientes del cuarto piso listo eso quiere decir que ya estoy acá 2.90 2.90 2.90 2.90 1.3 4 5 5 5 5 un piso de más ahora este es el muro así es listo ahí está y acá no dirigimos de esta manera bueno pude haber venido de frente nada más y tengo 3.70 ya ahorita lo correcimos de frente nomás por encima del muro 3.70 ¿sí? 3.70 eso quiere decir que estoy estoy por acá y voy a venir hasta acá 35 centímetros 0.35 y de ahí voy a subir voy a subir voy a hacer esto tengo que subir esta la altura del tanque bueno es que es un tanque de un protoplast en nuestro caso es un tanque de concreto tengo que subir ese metro a edición ¿no? ese metro a edición 1 ya hasta ahí yo ya tengo mi isometría para abastecer el tanque el tanque listo ya está ahora con esta información voy a verificar que todo el diseño el diseño hidráulico listo tenemos que acelerar si no no vamos a acabar si no no vamos a acabar vamos a estar apoyando esta parte no no había consultas pero hay otros casos ¿no? yo les quiero si está claro esta parte diferente a este caso en particular ¿no? listo ya tenemos vamos a calcular ahora vamos a calcular acá la alimentación voy a diseñar la alimentación entonces yo necesito yo necesito saber yo necesito saber el caudal de diseño ¿ya? ¿cuánto es el caudal que yo necesito? es el caudal de la cisterna ¿no? de la cisterna en este caso ¿cuánto es el caudal o la dotación de agua de la cisterna? es 1.3 ¿no? 1.3 entonces ¿no? voy a colocar acá la altura de la cisterna sale que es un punto estamos de corregir un metro un metro vamos a corregir acá ya está ¿no? vamos a decir que la EPS nos está dando agua tres horas al día y yo necesito llenar 1.20 1.20 metros cúbicos ya en un tiempo de tres horas ¿no? con un tiempo de tres horas ¿y cómo calculo ese caudal? fácil ¿no? a partir de esta expresión 1.13 o 1.2 dividido entre 3 por 60 por 60 ¿cuánto es el caudal que necesito en la cisterna? necesito pues 0.0010 ¿ya? 0.0010 es el caudal que yo necesito o sea en otras palabras hemos pasado de litros por segundo ¿no? de litros por segundo lo hemos convertido a metros cúbicos pero en un tiempo de llenado ¿no? en un tiempo de llenado hemos convertido ese tiempo de tres horas prácticamente a segundos ¿no? a segundos esto nada más se ha realizado listo ya ese es el caudal de la cisterna ese tramo de la cisterna ese tramo de la cisterna vamos a calcular acá del medidor a la cisterna este es el caudal que acabamos de encontrar igual que en la sesión anterior vamos a suponer un diámetro yo voy a suponer una pulgada si yo digo que voy a colocarle una pulgada de diámetro a la tubería ya a esta tubería a esta tubería que está acá sería esta la tubería de alimentación lo voy a poner de color azul a esta tubería de color azul para yo abastecer acá a la cisterna bueno acá la cisterna tendría que estar acá ¿no? eso esto lo hago así al ojo nada más eso para que se entienda ahí está la cisterna me sale que la velocidad es 0.19 ya saben cuánto es la velocidad mínima 0.6 entonces yo voy a usar de tres cuartos tampoco voy a usar de media y mira con media estoy con las justas eso es por el caudal entonces me dice que es muy poco el caudal entonces yo tendría que aumentar aumentar el caudal o sea aumentar la geometría vamos a poder acá que voy a tener 1.5 metros cúbicos y ya la cosa va a cambiar ¿no? ahora sí con una tubería de media yo tengo la velocidad mínima ¿ya? la velocidad mínima ¿ya? entonces mi primer control es de velocidades ¿ya? mi primer control es de velocidades acá tenemos la gradiente ya saben con la fórmula de Plaman tengo la gradiente y de ahí necesito la longitud de la tubería la longitud de la tubería será 50 más 30 más 2.5 acá será 0.5 más 0.230 más 2.5 más los 20 centímetros de inés ¿cuánto es la longitud de la tubería? 350 ¿ya? sabemos que hay una longitud también producto de los accesorios ¿ya? producto de los accesorios ¿cuántos accesorios hay acá? hay 1 2 3 codos 3 codos entonces voy a poner así 3 codos por 45 que es una longitud equivalente por su diámetro ya sé ¿qué otra cosa hay? una válvula una válvula con puertas una válvula con longitud equivalente es por 8 por su diámetro por su diámetro ¿y qué otro qué otro accesorio hay? está el medidor está el medidor ¿y cuánto es la pérdida producto del medidor? acá tienen toda una expresión para calcular esa pérdida ¿cuánto sale? 0.16 ¿no? por eso lo vamos a restar después ya listo ya tenemos ahí esta es la longitud equivalente y esta sería la pérdida la pérdida que va a ser igual va a ser igual a la longitud total por la gradiente más la pérdida del medidor ¿cuánto sale? 0.38 hay desnivel es 0 ¿cuánto es la presión que me está dando la EPS? y habíamos dicho que a manera de ejemplo habíamos seleccionado una presión de por acá creo que era 29.60 o 18.90 vamos a suponer que la presión es 18.90 entonces ¿cómo calculo la presión que llega a la cisterna? será la presión de ingreso menos la pérdida menos el desnivel menos el desnivel ya está no me deja seleccionar menos la pérdida menos esta parte y voy a arrastrar acá menos el desnivel ya está llego con 18.52 metros columna de agua a la cisterna esa es la presión con la que llego y se llena en 3 horas ya y se llena en 3 horas me dice diámetro de 5 octavos yo te sugiero ahí estimado ingeniero que utilicemos los diámetros que están en el mercado los diámetros que están en el mercado para las tuberías de agua para las tuberías de agua no es que no se pueda diseñar con cualquier diámetro sino que hay que utilizar lo que está en el mercado listo ya está entonces acá como sería a manera rápida acá ustedes van a poner encontrar que esta es tubería de media pulgada ¿no? media pulgada el símbolo de un actor bueno hay que buscar otra representación ya está la tubería de succión es una tubería que está dentro ya dentro son unos por acá y acá estará la bomba ¿no? estoy tratando de emular esto es en perfil ya esto es en perfil entonces tengo que diseñar en estos momentos esta la tubería de succión y posteriormente la tubería de impulsión vamos a ver cuál primera diseñamos ya está la tubería de impulsión vamos a diseñar ya vamos a diseñar la tubería de impulsión ya para diseñar la tubería de impulsión me dice que yo necesito las unidades de gasto del proyecto ya las unidades de gasto del proyecto entonces eso ya lo hemos desarrollado lo hemos desarrollado en la hojita anterior ¿no? en la hojita anterior vamos a poner por acá y acá están las unidades de gasto que hemos venido de desarrollar listo acá están las unidades esto vamos a copiar entonces ya los que no han podido asistir el día de ayer van a tener que mirar la grabación no menos para que tengan presente lo que estamos desarrollando entonces yo voy a poner por acá las unidades de gasto voy a copiar todo esto y lo vamos a copiar por acá sí por acá voy a copiar esto y lo vamos a pegar acá y acá vamos a combinar ya listo ahí están las unidades de gasto borramos por esta parte y vamos a tener ahí los valores listo voy a adaptar esto por acá y listo unidades de gasto y los voy a copiar acá simplemente porque así está el ejemplo cuántas unidades de gasto hay lo vamos a sumar y nos sale que hay 43 unidades de gasto sí preguntas de esa parte creo que no no y a los que no han podido visualizarlo van a tener que darse un tiempo para que entiendan que acabamos de hacer ya que acabamos listo ya vamos a verificar nosotros habíamos dicho que esto era siempre y cuando utilizamos agua fría ya agua fría pero vamos nosotros a hacer un ejercicio donde tenemos los dos sistemas agua fría y agua caliente entonces cuando tenemos agua fría y agua caliente vamos a utilizar vamos a utilizar nosotros el anexo uno pero la parte de agua fría y la parte de agua caliente ayer preguntaba en querido porque usa total vamos total porque el sistema era solo de agua fría pero cuando ya vas a tener los dos tipos de de tuberías vas a tener que utilizar esta consideración entonces ¿cómo vamos a hacer? acá vamos a poner unidades de gasto y agua fría y voy a volver a copiar y acá tendremos unidades de gasto de agua caliente de agua caliente ya no da el tiempo para hacerlo de manera independiente entonces tengo que corregir acá ¿qué voy a corregir? voy a corregir por ejemplo para el lavatorio ¿cuánto es la unidad de gasto? el lavatorio es 0.75 entonces acá vamos a poner acá vamos a poner 0.75 y para agua caliente también 0.75 estoy corrigiendo estoy corrigiendo ¿el inodoro tendrá agua caliente? no no tiene incluso lo pueden ver acá pues inodoro solamente agua fría la ducha es 1.5 1.5 entonces acá tenemos la ducha será 1.5 1.5 voy a marcar en todo caso lo que estamos corrigiendo ya está el lavadero lavadero si tiene 2 y 2 ¿no? 2 para agua fría 2 para agua caliente lavadero 2 y 2 ya está y continuamos con lo demás ¿no? ahora ya solamente voy a copiar nada más la lavadora también es 2 y 2 lavatorio 0.75 y la ducha 1.5 acá el lavatorio y la ducha y acá es 2 y 2 lavatorio y la ducha miren cómo cambia cómo va cambiando ¿no? cómo va cambiando acá voy a colocar que es la suma de estos dos así que la suma por acá y al final mira cuántas unidades de gasto tengo 54 54 unidades de gas ya 54 unidades de gas ¿por qué? porque tengo los dos sistemas ¿no? agua fría y agua caliente a eso se refiere la norma ya a eso se refiere la norma listo estas 54 unidades de gasto las vamos a transformar a caudal a través del anexo 3 ya y nos está saliendo que es 1.18 litros por segundo entonces como calculo la tubería de impulsión necesito ese caudal ¿no? 1.18 entre mil me da 0.00118 metros públicos por segundo yo voy a asumir una línea de impulsión voy a asumir por ejemplo una pulgada y me sale que la velocidad máxima es 2.25 tengo que revisar tengo que revisar si esa velocidad está dentro de los parámetros ¿no? para una pulgada ¿cuánto es la velocidad máxima? 2.48 para una pulgada ¿cuánto me está saliendo? 2.25 quiere decir que estamos bien ¿no? calculo la línea gradiente y calculo la longitud de la tubería para la longitud de la tubería yo voy a calcular acá miren 1.95 más 11.60 1.95 más 11.60 vamos por acá más 3.7 más 3.70 más 0.35 vamos a poner acá más 3.70 más 0.35 y vamos a subir un metro creo un metro más 25 un metro más 0.25 ya está esa sería la longitud de mi tubería ya esa sería la longitud de mi tubería listo ¿cómo calculo la longitud equivalente? a partir de los accesorios miren si se dan cuenta volvemos a hacer lo mismo un codo dos codos tres cuatro cinco codos cinco codos por su longitud expresada en diámetro que es 45 por su diámetro 5.80 ¿cuánto es la longitud total? me está saliendo 24.60 ¿cómo calculo la pérdida de carga? la línea gradiente es la longitud total listo ¿cuánto es el desnivel? el desnivel será toda esta altura bueno toda esta altura acá tenemos 11.60 más un metro será 12.60 ¿verifico presiones ahí? no porque yo voy a buscar una bomba que pueda elevar este caudal a una altura de 12.60 más 0.93 ¿verifico presiones manera? continuamos continuamos la tubería de succión para la tubería de succión yo tengo un parámetro de velocidad tiene que estar entre 0.6 metros sobre segundo la velocidad mínima y la velocidad máxima debe estar entre 0.90 la norma me dice que yo debo utilizar una medida superior a la de la línea de impulsión por ejemplo si yo estoy utilizando una pulgada para la tubería de impulsión debería utilizar debería utilizar una pulgada más un cuarto ¿no? una pulgada más un cuarto ya está y mira si yo utilizo una pulgada más un cuarto la velocidad me sale 1.46 es no es lo recomendable la velocidad en la tubería de succión o sea acá en esta parte debería estar entre 0.6 y 0.90 ya entre 0.6 y 0.90 entonces voy a aumentarle acá a tres cuartos y con tres cuartos mira estoy en 0.9 he superado ¿no? lo ideal sería acá que coloque por lo menos dos pulgadas dos pulgadas sería la tubería de succión acá está la velocidad calculo la gradiente la longitud de la tubería sería pues esta longitud estamos hablando de 1.70 y la longitud equivalente hay un codo por ahí entonces tendríamos esta longitud ¿cuánto es la pérdida? es 0.03 ¿cuánto es el desnivel? 1.07 ¿cuánto es la tubería? de dos pulgadas ¿ya? de dos pulgadas ¿cuánto es la altura que debe cubrir la bomba? la bomba debe cubrir la pérdida de carga en la tubería de impulsión y debe cubrir el desnivel de la tubería de impulsión y también debe cubrir la pérdida de carga en la tubería de succión y el desnivel en la tubería de succión acá está el resumen acá está el resumen ¿cuánto debería cubrir la bomba en total? 15.26 metros columna de agua ¿ya? si es 15.26 metros columna de agua ¿cuánto es el caudal que va a utilizar el caudal que vamos a bombear es este 0.00118 si yo lo quiero saber ese caudal en litros sería 1.18 ¿no? 1.18 entonces vamos a poner por acá 1.18 litros por segundo se va a multiplicar por la altura dinámica 15.26 y se va a dividir entre 75 multiplicado por la eficiencia que es está entre 60 y 70 por ciento vamos a considerar 0.65 y nos está saliendo que busquemos una bomba con una potencia de 0.35 ¿ya? 0.35 normalmente no es muy recomendable trabajar con este valor sino que este valor hay que aumentarlo en un 50 por ciento más y nos está saliendo una bomba de 0.55 a cheques ¿no? como en el mercado no hay 0.55 nos vamos al superior que está en el orden de 0.85 H ¿qué debo buscar? debo buscar una bomba de 0.85 HP que pueda elevar el agua a 16 metros columna de agua con un caudal mínimo de 1.20 litros por segundo entonces con esas características yo voy a ubicar en el mercado una bomba que pueda mover ese volumen listo hasta ahí hasta ahí ya tendríamos ya tendríamos nuestro primer nuestro cálculo de la cisterna la tubería de alimentación la tubería de impulsión y la tubería de succión listo de esta manera he abastecido hasta el tanque elevado ¿no? con el sistema indirecto ya con el sistema indirecto listo de ahí ¿qué tengo que hacer? de ahí tengo que abastecer a partir de este punto tengo que abastecer pues al sistema entonces para yo no hacerme problema voy a abastecer al sistema por esta misma tubería que está acá entonces más o menos por acá bueno nos ha salido ahí si no quiero ponerlo directamente ahí lo pondría pues esto por acá lo podría tener así también ¿no? de esta forma y abastecemos por acá ¿no? y esto normalmente se mira ¿no? así ¿por qué? porque acá está el muro pues acá está el muro y va a bajar por acá y baja por acá y baja para el segundo nivel para el tercer piso baja por acá para el segundo piso y baja para acá para el primer nivel si se entiende ¿verdad? ¿verdad? si no de acá simplemente yo voy a colocar a ver vamos a ubicar dónde estamos vamos a ubicar esto en el tercer piso en el tercer piso este es el cuarto nivel ¿ya? ese punto ese punto sería acá nace ¿no? acá debe subir acá este es el punto este es el punto que ¿dónde está? ¿dónde va a subir? miren por acá debe subir 2.90 por acá debe subir 2.90 acá disculpen en este gráfico acá acá debe subir 2.90 vamos a subir 2.90 ya está ahí estoy en el techo del cuarto piso ¿da? pero estoy acá ¿no? estoy acá falta esto esta distancia falta esta pequeña distancia 60 centímetros 60 centímetros esto vendría así y un metro pues tengo que subir también el metro muy bien vamos a poner el campo ¿no? ¿no quiere marcar? ahora sí especialmente viene por acá 60 centímetros y voy hacia arriba muy negro ¿qué hace? acá está acá está por acá va a bajar va a bajar el agua por acá va a bajar el agua esto tiene que retroceder un poco porque vemos lo hemos corrido ¿da? vamos a decir que es hasta acá listo así estaría así estaría así estaría la isometría del sistema indirecto ya sería la isometría del sistema ahora la pregunta sería ¿cuál será mi ramal más desfavorable en este sistema? mi ramal más desfavorable si seguirá siendo el del último piso el más alto y el más lejos el mismo dice ¿no? ¿por qué? ¿con cuánta presión sale el agua del tanque elevado? ¿cuánto es la presión con la que sale el agua acá? acá en este punto de acá te voy a poner un circulito ahí ahí ¿con cuánta presión está saliendo? en realidad este tendría que estar más abajo ¿no? porque sale a unos 20 centímetros acá debería estar ¿cuánto es la presión que tiene? la presión es cero pues ¿por qué? porque del tanque elevado sale con una presión de cero ¿ya? una presión de cero ¿cuál será mi ramal más desfavorable? será el que está el que está en el último nivel el que está en el último nivel ¿ya? un poco más lejos del tanque y el más alto en este caso en este piso el agua está viviendo por acá pero el más lejos es la ducha del cuarto nivel y es el más alto también entonces mi ramal más desfavorable será será la misma ducha del cuarto piso para este caso ¿ah? no es que siempre sea a ver vamos a pintar va a venir el agua por acá va a venir por acá va a bajar viene este punto ingresa por acá venimos por acá por acá y sube hasta la voy a pintarlo de otro color este color este color que está acá si ya ahí está ese será mi ramal más desfavorable ese será mi ramal más desfavorable miren donde hay t vamos a colocar un punto de análisis acá hay codo acá hay codo acá hay una t entonces ahí yo le voy a poner un nombre y le voy a poner que acá sea el x1 ya está x1 otra t donde hay acá está el f acá está el g ya está y nada más esos serían mis puntos del tanque al x1 del x1 al f del f al g y del g se va a la ducha listo eso es lo que van a verificar en estos momentos en estos momentos por acá van a hacer la corrección voy a borrar todo esto y el eje que es posible listo borro esta parte no nos no nos vamos a complicar y voy a colocar acá y listo voy a poner acá del tanque elevado del tanque elevado al punto x1 mi ramal más desfavorable mi ramal más desfavorable mi sello y dimensionamiento del ramal más desfavorable de la ducha del cuarto piso ya estamos en el escrito que ustedes lo corren listo ya estamos no lo vamos a cortar no lo vamos a cortar no lo vamos a cortar vamos a copiar la otra expresión como punto potencia buscar entre 60 entre ya estamos del tanque elevado ¿cuál es el otro punto de análisis? de x1 a f de x1 a f ya está ¿cuál es el otro punto? de f a g de f a g ¿cuál es el otro punto? de g a la ducha de g a la ducha ya está ahí está mis cuatro niveles ¿a cuánto abastece este primer tramo? ¿a cuántas unidades de gasto abastece este primer tramo? este primer tramo va a abastecer a todas las unidades de gasto en este caso hemos incluido hemos incluido al agua fría y al agua caliente acá están ¿cuántas son las unidades de gasto? 54 54 pues vamos a poner ahí 54 unidades de gasto del x1 al f ¿a cuántas unidades de gasto? acá del x1 al f o sea esta parte nada más vamos a cambiarle el color azul esto ¿a cuántas unidades de gasto va a abastecer? al lavatorio al inodoro y a la ducha nada más al lavatorio al inodoro y a la ducha o sea en otras palabras va a abastecer a 5.25 5.25 unidades de gasto a 5.25 unidades de gasto listo el fg el tramo fg este tramito de acá ¿a cuántas unidades del gasto va a abastecer? va a abastecer al inodoro y a la ducha nada más acá está inodoro y la ducha ¿cuánto es? sería 4.5 4.5 4.5 ya está y el último tramo el tramo del g a la ducha abastece solo a la ducha abastece solo a la ducha en este caso en realidad tendría que ser 1.5 pero ya te dije que no va a cumplir cumpliría con 3 pero vamos a ponerle el 1.5 para que lo tengas pero va a cumplir con 3 en realidad ya vamos a corregir todo esto vamos a corregir ya vamos a acá como no son valores enteros y está tomando datos enteros me está saliendo error por eso vamos a ir ya ustedes lo van a corregir ya vamos en el primer tramo el caudal el caudal es es producto de las 54 unidades de gasto ya el caudal es producto de las 54 unidades de gasto ya de las 54 unidades de gasto entonces yo voy a colocar acá estas 54 hay muy cerredondidas ya hay un un valor que no está bien 0.6 0.6 no lo está cogiendo no lo está cogiendo porque hay dos paréntesis y yo estoy borrando el paréntesis por eso es que ya está y ahora ya está lo dejamos ahí miren acá está usando otro concepto está usando el caudal corresponde a 54 unidades de gasto se vienen al anexo 3 se vienen acá al anexo 3 54 unidades de gasto está entre 55 y 60 entre 50 y 55 ¿no? este sería el valor que corresponde que debería estar en este punto ya que debería estar en este punto vamos a ubicar vamos a ubicar vamos a colocarle un diámetro voy a poner que el diámetro con el que voy a salir del tanque elevado es de una pulgada y me dice que la velocidad es 1.03 me parece que estamos bien porque la velocidad máxima la velocidad máxima para una pulgada la velocidad máxima para una pulgada es 2.48 metros por segundo y ahí a mí me ha salido 1.03 ya listo voy a calcular la gradiente me sale 0.51 la gradiente así que no debo tener problema voy a calcular la longitud y la longitud es va a ser toda esta misma ¿no? va a ser 0.59 más 2.90 ¿no? va a ser pues unos 3 metros la longitud equivalente la longitud equivalente me sale el total y acá tengo yo tengo yo la pérdida de carga el desnivel que está ocurriendo será un desnivel que me va a aumentar presión o me va a quitar presión ¿ustedes qué creen? estos 3.90 porque acá hay aproximadamente hay hay 2.90 más 20 ese desnivel va a aumentar presión ¿no? ese desnivel va a aumentar presión entonces ¿cuál es la presión con la que llego al punto a ese punto? será 0 menos la pérdida de carga más ese desnivel a presión ¿cuánto me sale? 1.92 2 ya 1.92 y de esta manera y de esta manera yo tengo que revisar lo demás lo mismo que hemos hecho ayer lo mismo que hemos hecho acá me sale la velocidad muy pequeñita vamos a ponerle igual una pulgada vamos a bajarle a tres cuartos a media prácticamente y eso es media todo esto sería ya media acá no cumple la velocidad te dije que cumple siempre con tres a pros ya entonces acá hay que aumentarle tres cuartos una y media no da ¿no? bueno no ahí con la justa ¿no? con la justa pero se ceda no todo es media es por las unidades de gasto que son muy pequeñas ¿ya? son muy pequeñas acá calculo sus longitudes ¿ya? calculo sus longitudes calculo la pérdida y verifico las presiones ¿no? la presión acá será la presión anterior menos la pérdida de carga más el desnivel si hubiera ¿no? acá no hay desnivel acá no hay desnivel y acá hay un desnivel en contra de dos ¿no? en contra de dos acá sería la presión anterior menos la pérdida de carga más más el desnivel y acá es igual la presión anterior menos la pérdida de carga en este caso menos el desnivel que es un desnivel en contra mira no me cumplió la presión la presión en la ducha me está saliendo que es una presión negativa no me está saliendo una presión yo debo tener yo debo tener por lo menos dos metros columna de agua acá entonces ¿qué debemos hacer? cuando no te cumple la única opción que te queda es elevar el tanque ¿no? el tanque prácticamente estaba en el techo o sea estaba acá en el techo del cuarto piso ¿no? entonces yo lo tengo que subir yo lo tengo que subir ¿no? por lo menos voy a subir dos metros si es dos metros voy a aumentar este desnivel pues se va a volver cuatro diez y mira como se volvió cuatro diez aumentó la presión ¿no? y si lo pongo dos metros y medio acá será pues cuatro sesenta y ya cumplió ¿eso qué quiere decir? que este tanque va a estar elevado todavía dos metros y medio más dos metros y medio dos puntos y y acá también dos puntos y ¿por qué? para que te cumpla la presión en ese ramal más desfavorable en ese ramal más desfavorable ¿no? entonces no es cuestión de colocar el tanque donde imaginemos que va a ir o a la altura que vamos a ir debemos verificar ¿no? debemos verificar evidentemente hay que verificar ahora la línea de impulsión ya que ha subido dos metros dos metros y medio y medio más listos hasta ahí preguntas hasta ahí se verificó y ¿cómo es con el agua caliente? ahí con el agua caliente tienes que hacer el trazo primero que tienes que ubicar es tu dispositivo productor de agua caliente en este caso una terma ¿ya? en este caso una terma mira voy a colocar para acá la terma y voy a decir que la terma está en el cuarto piso y lo coloco por acá a esa terma tiene que llegarle agua fría entonces vas a venir tú con tu trazo vas a venir tú con tu trazo vas a estar por acá mira está por acá y vas a venir con tu trazo a abastecer pues en el lado derecho ¿no? está agua fría y listo y una vez que ya se abasteció va a salir agua caliente va a salir agua caliente y vas a tener que venir con tu trazo entrar entrar al servicio entrar al servicio y abastecer en este caso vas a abastecer al lado izquierdo ¿ya? al lado izquierdo vamos por acá vas a abastecer de agua caliente y de la misma forma y de la misma forma a la tina ¿no? a la tina lo que la norma nos dice es que es una línea con doble punto entonces hay que ponerle una línea con doble punto bueno acá es una línea nada más es una línea con doble ya está y así va a haber aparatos a los cuales tú vas a abastecer como también no a todos los aparatos necesitan agua caliente ¿no? como el ya está entonces vas a tener que realizar tu trazo ¿no? y ese trazo va a formar parte de la isometría parte de la isometría o sea voy a tener que analizar en un cuadro similar sí vas a tener que analizar en un cuadro similar ¿ya? en un cuadro similar entonces vamos a colocar acá el trazo bueno acá acá ya está un trazo anterior solamente para copiar pero vamos a hacerlo acá rápidamente por ejemplo vamos a ubicar miren en este punto en este punto yo he llevado el agua por acá ¿no? he llevado por acá y acá estamos en 1.90 en mi trazo esto estaría acá en mi isometría ¿no? en mi isometría eso estaría por acá 1.90 ya está estoy llevando agua fría al la termo y voy a ingresar por acá voy a ingresar por acá y me dice 1.45 voy a ingresar por acá 1.45 voy a subir de acuerdo al tipo de terma habrá una una altura de instalación ¿no? una altura de instalación voy a poner ahí terma ya está y al mismo tiempo voy a bajar por ahí ¿ya? voy a bajar por ahí voy a poner que voy a poner 30 centímetros y bajo de nuevo y ya abastezco con agua caliente ya metro voy a venirme por acá y acuerdo a mi trazo en planta pues ¿no? de acuerdo a mi trazo en planta le vengo por acá y voy a abastecer voy a abastecer en este caso a la ducha ¿no? a la ducha ya lo estoy haciendo sin medida a la ducha más o menos por acá acá estará la mezcladora ¿no? acá estará la mezcladora entonces vamos a colocar acá esto debería estar hacia de esta forma voy a copiar el mismo color voy a copiar en el mismo color y ya está y como es un tramo adicional ese tramo se analiza se analiza en la misma forma pondré acá otro ramal copiaré de esta forma y diré acá este dimensionamiento del ramal a la agua caliente del ramal vamos a poner ahí de agua caliente en la ducha del cuarto y pondré acá mis tramos pues será de la terma terma a algún punto ¿no? le llamaré x2 yo ya le pongo el punto le diré de x2 donde hay tés y pondré acá a la ducha de repente ¿cómo encuentro las unidades de gasto? las unidades de gasto ya sabemos que esos están acá ¿no? hay unidades de gasto de agua fría y unidades de gasto de agua caliente o sea la metodología es la misma reviso las velocidades y reviso reviso pues en este caso reviso las presiones ¿no? ¿cuántas son las unidades de gasto de agua caliente? serían todas estas ¿no? estamos hablando de 14 acá deberían ser 14 unidades de gasto y de la ducha igual son 3 con esto yo voy a verificar voy a verificar las presiones las velocidades ¿no? las longitudes igual ¿cuál es la presión que llega a la terma? habrá una presión con la que llega a la terma de agua fría ¿no? será la misma presión con la que sale de agua caliente ¿ya? de agua caliente listo hasta ahí ¿ya? listo entonces todo lo que hemos hablado se va repitiendo ¿no? me preguntan ¿qué es lo equivalente? ya hemos mencionado durante estos dos días es la forma como yo voy a encontrar la pérdida de carga y hay expresiones que están en el PPD ¿no? expresiones que están solamente para mencionar ya antes de culminar solamente solamente para mencionar antes de culminar no no ingeniero José el agua de la cisterna es para agua fría y agua caliente porque tú no has calculado no has calculado ahí por separado es la misma dotación es la misma dotación porque le ha sumado las unidades de gasto se ha sumado ahí con el tema del sistema de vamos a mencionarlo nada más el sistema de al cantariado también tenemos simbología también tenemos simbología y hay una verificación que es una verificación de la pendiente más que todo en el tema del cantariado lo que verificamos es la pendiente ya es muy parecido acá hay una hojita donde igual verificamos las velocidades y verificamos las presiones ya no nos da para realizar el ejercicio pero ahí ahí está la expresión que es un cuadro bastante similar cuál es la diferencia si se dan cuenta en la tubería de agua ustedes encuentran una velocidad ustedes encuentran una velocidad y una presión pero de la tubería llena en el tema del desagüe no en el tema del desagüe la tubería no trabaja a estar llena totalmente sino a estar hasta cierta altura entonces tú necesitas encontrar esa velocidad de esa tubería que no está llena y controlar esta velocidad o sea lo que vamos a controlar es la velocidad y cómo lo realizo a través de estas expresiones no a través de estas expresiones al final verifico que la velocidad esté dentro del parámetro o no una velocidad mínima y una velocidad máxima pero de la tubería que no está llena ya de la tubería que no está llena eso es lo que yo le podría mencionar como parte de este curso y le digo esto es bastante extenso pero al menos hemos dado algunas paulas acá me dice el agua caliente no tiene válvula de control sí sí tiene tendrían que leer es media hojita nada más más recuerdo a ver la parte de agua caliente acá el ítem 3 el ítem 3 habla de las características del sistema de agua caliente miren hay media hojita hay una dotación la dotación no es para acumular agua fría la dotación es para que tú calcules la capacidad de la terma por ejemplo acá me dice cómo encuentro la dotación de agua caliente me dice de acuerdo al número de al número de dormitorios cuántos dormitorios tiene mi proyecto a ver tiene uno tiene dos dormitorios si es dos dormitorios cuánto es la dotación de agua caliente 250 litros ya 250 litros una vez que ya encontraste la dotación de agua caliente te vas al 3.4 equipos de producción de agua si estás en residencias unifamiliares te dice que la capacidad del tanque de almacenamiento de agua caliente es un quinto de la dotación cuánto te había salido la dotación me había salido 250 entre 5 cuánto sale 25 50 de cuántos litros será tu terma de 50 litros esta terma que tú has colocado por acá esta será acá tú dirás será 50 litros ya está para eso te sirve parece ahí que no se vieron bien muchachos yo con esto he culminado he culminado ya se ha querido mostrar lo más que se ha podido se ha compartido ahí algunos archivos ya archivos en la sesión 1 en la sesión 2 todos los los archivos los tienen los amigos de CSI faltaría esto este ejemplo del día en estos momentos para compartir yo voy a culminar agradeciendo su participación y esperando volverlos a encontrar en una nueva en una nueva sesión del curso agradeciendo a los amigos de CSI gracias gracias gracias